Chao Te escribo desde Italia La lengua no se me da muy bien Que más da, pronto aprenderé y te cuento Que he subido dos tallas Me han dado una vida de rey No te ofendas, sé que tú también Y cuando feliz y contento Extraño tus calles, tus besos Sé que jamás podré olvidar La tierra que me vio nacer Mientras que los recuerdos se tornan sepia Aquí me encuentro, yo me hago viejo Lejos de casa, cada momento Y cuando feliz y contento Extraño tus calles, tus besos Sé que jamás podré olvidar La tierra que me vio nacer Y cuando feliz y contento Extraño tus calles, tus besos Sé que jamás podré olvidar La tierra que me vio nacer Y cuando feliz y contento Y cuando feliz y contento Extraño tus calles, tus besos Sé que jamás podré olvidar La tierra que me vio nacer La tierra que me vio nacer Gracias.